Hey, muy buenas a todos, soy Furia, entre ayer y hoy en el Facebook oficial de Treyarch han publicado 4 imágenes. Estas imágenes nos muestran 4 cartas, 4 páginas de un diario y hacen referencia a los zombies, posiblemente pistas sobre el próximo y cuarto DLC de zombies de Black Ops 2. Nos podemos fijar en la fecha de estas 4 cartas y hacen referencia a 1917 y esto es en la primera guerra mundial. En el vídeo anterior, la primera parte, os mostré las 3 primeras cartas que han publicado y las he traducido al español. Si queréis saber qué ponen exactamente os podéis ver el vídeo anterior donde lo explico todo. Las 3 primeras cartas quedarían resumidas de la siguiente manera. La primera página que han mostrado nos cuenta que han encontrado un elemento y empiezan a experimentar y analizarlo. En la segunda página hablan de algún arma o mecanismo que estaban creando muy potente. Y en la tercera página dice así, sin lugar a dudas es bueno el armamento que se está probando en el norte de Francia, como las divagaciones de un loco, luces extrañas en el cielo, una misteriosa plaga, hombres de metal gigantes. Ahora vamos a ver la cuarta carta que han publicado hace unas horas. Traducida quedaría algo así. Parece que el destierro de mi patria pudo haber sido accidental. He recibido órdenes de llevar una misión vital situada en el norte de Francia. Reportes del área sugieren que la máquina de guerra del Kaiser puede estar preparándose sin dar rienda suelta a algo diferente a todo lo que teníamos antes. Todas las cartas hacen referencia de un sitio en concreto en el norte de Francia. Relacionando las cuatro cartas con los cuatro personajes originales, podríamos decir que los personajes originales vuelven en el próximo DLC. El mapa sería en el norte de Francia y también hacen referencia a Death Rise. Y por ser en 1917 nos remontaríamos al inicio de la historia de los zombies. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.